Paola, 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 paola. Paola, 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 paola. Paola, 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 paola. Buenas noches. ¿Dónde está? Acá parada. Señora, ¿de cómo le metes? Ah, se lo puede llevar. ¡No! ¡No! Por eso es lo que me está diciendo. ¡Ay, ya! Usted tiene con el anillo de la perecero. ¡Claro! ¡Claro! ¡No! Oye, ¿qué malasrúgense que tiene usted? ¿Por qué? Porque usted se acaba de llegar y acabaron los cuartos. Ya no hay abicación. Puta, por el amor, venimos, venimos. ¡Ay, ay, ay! Mira, mi amor, yo perco una condición. ¿A qué se puede hacer mis cuartos? ¿Mi cuartos? ¿Mi cama? Para tener más comida. ¿Eh? Para dormir con ella. ¿Sí? ¡Claro! Para tener más conmigo. ¿Sí, señora? ¡Claro! ¿Por qué me vas a tener algo malo? ¡No, hombre! ¡Pero va a haber una condición! ¡Una condición! ¿A quién? Que tú vas a respirar y yo voy a dormir a la cabeza. ¡Muy bien! Ya. ¿Seguro? Sí, seguro. Ya, este... ¿Pero puedo dejar mis maestros? ¡Claro, padre! ¡No muero después de dejar usted su maestros! ¡No muero en el cielo! ¡Que no veas! ¡No! ¿Se quievo? Sí. ¡Esto es una condición de aspetos! ¡Aprecia! ¡Pero de esto! Y para comer yo voy a comer... ¡Ya, ya vengo! Ya vengo. Ya vengo. ¡Por lo mejor que no me voy a ir al corazón! ¡Que no oigo tu palpita! Ayer, cuando te vi, se me paró el cifre. ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena, buenas noches! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡No! ¡Por el anuncio de que está en el letrero que están inaugurando un nuevo hotel que no tiene nada y le falta de todo! ¡No, no, no, no! ¡Pasa breve! ¡Ah! ¡Pasa para arriba de este hotel! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No le falta nada! ¡Así es! ¡Así es! ¿Y dónde cree el hotel? ¡Aca! ¡Aca! ¡No se creen que este es el hotel! ¡Aca! ¡Este es el hotel! ¡Este es el hotel! ¡Así es! ¡Ah! ¡Hermosos guasos! ¡Esto es el adorno de mi hotel! ¡El alorno! ¡Más bien! ¡Aca! ¡Sus buenas flores! ¡Aunque un poco marchizadas! ¡Pero hay bajas! ¡Ay! ¡Que bajas el hotel! ¡Si! ¡Es bonito! ¡Ay! ¡Este es el hotel! ¡¿Qué tiene? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que pasa! ¡Ay! ¡Aca! ¡Ah! 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 ¡Que es un guacamayo que traiga! ¡Ah! 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 ¡Señor! ¡Buena noche! ¡Él es el cuidador del zoológico! ¡Si! ¡Está cuidadando a este animal! ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Ah! ¡Pumbo! 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 ¡Ay! ¡Qué más grande el hotel! ¡Qué más grande el hotel! ¡Pumbo! ¡Tiene! ¡Ah! ¡Tiene! ¡Ah! ¡Asistas Internacionales! ¡La Chimocopia! Oiga, no... La referencia del por... del por... Por eso le digo que es la estrella y cinco estrellas Cuando hay amor, no interesa el sexo, ¿verdad? Me he emocionado porque está lleno de estrellas ¡Cuántas estrellas! ¡Ay! ¡Eva Young! ¡Ay, está lleno de estrellas! ¿A qué no adivinas quién es? ¿Quién será? ¡Ay! ¡Vaya y estanta, vaya, dígame! Eh, ¿puedo pasar hacia el centro del gallinero? Sí, gallinero. Además, usted que está la de iglesia, se va a dar los puertos de la habitación. ¡Que ya puede! Por la fura, vamos a tener gente a hablar ahí. ¡Ay, ya! La señora está hablando por teléfono, después de que me gustó una habitación, dice. ¡Sí, ya le gustó tanto una! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ay, ya le gustan la habitación porque vengo desde bien viejos! Oiga, ¿usted vendrá al Estados Unidos? ¡No! Más a la derecha! ¡Francia! ¡No! Más a la derecha! ¡Más a la derecha! ¡Cama! ¡Más a la derecha! ¡Canadá! ¡No! Más para allá! ¡Nos de 10 años viene! ¡Y acá es el San Pedro de Lío! ¡Por acá los puro aquí está San Pedro de Lío! No, pero me mando tal vez que estoy saliendo de las dos de las Свabieras del New York. No, ¡sí, eh, eh! Me quiero decir que me hagan una respuesta. Me propongo medicación, mi cuarto, para que usted se enferma conmigo. ¡Oh, Ramos, yo! ¡Usted me ofrece en su habitación! ¡Su cuerpo! ¡Su cama! ¡Su cama! ¡Su cuerpo! ¡Mi cuerpo no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya sé! Ya bueno, después se va a animar. ¡No! ¡No, no! ¡Está bien! Pero, ¿cómo es la condición? ¿Cuál? ¡Pero! ¡Pero! ¡No, mejor los dos para la camisera! ¡Va a dormir cachete con cachetes! ¡No! ¡Petito con pechito! ¡He dicho que no! ¡Puco con cuerpo! ¡Ahhh! ¡No es otra cosa que hay que hacer! ¡Vamos! ¡A dormir! ¡Vamos, a dormir! ¡Pero! ¿Qué parís? Si usted se va a reglantar porque tengo que inslar los colchones. ¡Ah! ¿Para inslar los colchones? ¿Pero por qué se preocupa? ¡No! ¡Para inslar los colchones! ¡Va a ir! ¿En la basura deben dejar? ¿Cómo van a dejar en los cuantos la basura? ¡Listo! ¡Bueno, ya vengo! ¡Voy a tomar mi jugo, tu jugo y alfalfa! ¿Tu jugo y alfalfa? ¿Para qué? ¡Para venir como el burro! ¿Por qué? No queremos aprender la plaza de las marcas tigre porque si no quiero tigre, por tanto, el priesh de mi hija pausa la igualdad de fumas de gato la fumas de gato No, no, no. Por favor, la persona que descubría que la cama es suave, que la guarda es su madre, que la guarda es su madre, que la guarda es su madre, puede pasar a probar. En este canal se le tiene que estar en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Eeeeh! ¡Que señora! Quiere ver esos pajaritos, no? ¡No me dijo para asustarme! Le da la doce y yo a la frente. ¡Bueno, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si van a decir silencio. ¿Dónde estás corazón? Ven a ir a tu palpita. Será también emoción que esta noche te voy a pinchar. A ver si vayan a dormir ya que miércoles espera. A ver si vayan a dormir. ¡Shh! ¡Pues alguien confla! ¡Más corte este loro! ¡Loro! ¡No! ¡Mmm! ¡Oh, puto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo también quiero hacer cara! ¡Muy bien! ¡no! ¡Muy bien! ¡ zouvaya! ¡Haita, va a saber! ¡Aien! ¡Ay! ¿Qué ayuda te está? ¡Ay! ¿Y esta vez te tienes acá delante qué? ¡Ah, tu toalla! ¡Ay, ay, ay! ¡No importa! ¡Ay! 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 ¡Pues también te ayuda, pero para definarte un poquito! ¡Ahora sí! ¡Dame un beso! ¡Un beso! ¡Ay! 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 Se presentaron los maestros de Fumón, y ahora mis jugadores niños le están promociendo a segundo espectáculo.